Uno de los grandes escritores de ciencia ficción, Harlan Ellison, conocido por su trabajo en la serie Star Trek, estrenada en 1967, murió la tarde de este viernes en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, a los 84 años, de acuerdo con un comunicado que dio a conocer la familia del guionista. Murió mientras dormía. Christine Balada dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la muerte de Harlan luego de recibir el visto bueno de la esposa del escritor, Susan Ellison. De inmediato, varios fans y personalidades del espectáculo mostraron su admiración por el escritor fallecido, Harlan Ellison fallecido en la ciudad de Los Ángeles, California. Foto, Los Ángeles Times ¿Quién fue Ellison? Harlan Ellison nació en el año de 1934 en Cleveland, Ohio, fue un escritor muy prolífico como creador de relatos de ciencia ficción. Entre sus cuentos más populares se encuentran, A Boy and His Dog que fue adaptado al mundo del cine en 1975 por Don Johnson. También destacan, Repent, Harlequin, sede Tiktokman, y, I Have No Mouth and the Must Scream. Ellison también logró con uno de sus relatos dar origen a la creación del personaje Terminator. Capítulo de Star Trek del año 1967 Video, Super CPSC Pes vía YouTube No hubo nadie como él en las letras estadounidenses y no lo habrá nunca. Enfadado, divertido, elocuente, inmensamente talentoso, mencionó Stephen King en su cuenta de Twitter. Podría interesarte, así se ven Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en su nueva película Michael Jackson realiza aparición en álbum de Drake 5 joyas del cine de terror independiente para ver este fin Gerardo V. M.